RATATIN GAMING Bueno, como ven chicos, Mario se cayó, porque el búho se cansó. Voy a irme de aquí, voy a evitar chistes del revío random. Me gusta que el Ritter Gamer está condenado eternamente a mirar el revío random. A hacer un callampa. El Ritter Gamer está condenado a volver. Oh sí. Sí, se volverá ya, con armas. O sea, no quiero decir que es mi programa favorito del canal. Oye, pero Jon, para esta nueva temporada del Ritter Gamer, imagino que me vas a encargar a mí a hacer el tema principal. No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Sería mi sueño. Es que, acuerda que hay un proyecto en el Ritter Gamer. ¿Y eso no lo impide tener una intro musical? Dale, Jon, ¿vos crees? No, ya entendí, ya entendí. Oh, ven, pensé que se te haya cortado el audio, ven, pero se me ha quedado callado. Pensé que se te haya quedado cortado el audio, ven. No. No, no, si. Esta conversación está inconsiderado, creo. ¿Y yo también puedo salir? No, tú no. Sí, van a ser todos ustedes un cameo. Ya, por cada caída del esquí, un shot de bosca. Esta es la mía, man. Mira, estoy tan confiado que hasta salto. Eso. Jon, igual tengo una duda existencial. Dígame nomás. ¿Es monetizable en YouTube un programa más llamado Ritter Gamer? Bueno, bueno, bueno. Ya, no puedo fallar ahora. ¿Qué le pasó al pingüín? ¿Se cayó? ¿Se lo hindió? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿No te dio la estrella? ¿Dónde viene? Ay, no, 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 no. Va a venir nunca más. No, weón. ¿Por qué todos los juegos, qué juegos tan embrujados? Está personalizado, Derky. Está personalizado. ¿Qué hago ahora? Suicidarte. Juliado, lo maté. No era mi intención. Nunca había visto que eso ocurriera, weón. Entonces Mario no pudo aguantar la culpa. Esto es verdaderamente la ruta genocida de Mario 64. Me voy de aquí. Me voy de la escena del crimen. Oye, es el weón que mató a mi hijo. Chucha. Ahí te podiste teletransportar, weón. ¿A dónde? Al final de ese puente. Sin caerte, puta. Oye, weón, ¿y cuánto va a durar este capítulo? Ya hemos como dos semanas. Uy, ¿querís pesado, weón? Uy, sí, vos sí cansa de reírse tan fuerte. No querís chambear. Eso es lo que pasa. Sí, yo más o menos pasarla con nosotros. Déjame conseguir hasta 3 días como mínimo. Me dan risa todos los memes de chambear, weón. ¿Qué? Todos los de... Mejor pongas a chambear. Mira, papá, me terminé el Mario 64. Y la de chambear... Y la de chambear que pasó. Está muy difícil. Weón, todos esos memes me dan risa, weón. Bueno, la venganza del pingüino. Y la de agarrar la pala. Y la de agarrar la pala, no te la sabes. No me sé ese truco de speedrun de Mario 64. Ahora están a mano con el pingüino. De hecho. Ya, ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí, Derky. Sin cometer homicidio. Vamos, vamos, vamos. Sin hacer la suicidiación. Ay. Si pasa de nuevo, me cago en la ruta. O sea, es ganarlo, no matarlo. Es que sé que yo nunca había visto eso. Yo tampoco, weón. Es la primera vez. ¿Lo ves? A lo mejor, weón, la edición del juego, weón, quedó tan curseada, weón, que la colisión se fue. Weón parece que ocurrió de nuevo. Si no le hice nada, solamente cambié textura, weón. Weón parece que ocurrió de nuevo. ¿Culiao de verdad? No, no, ya tiene que ser. No, ya tiene que ser. Ya está por ser. Está por ser. Puta la hueá, weón. Hace la hueá que te dije, weón, ándate al puente. Ya, ok. Y llega ahí arriba. A ver qué pasa, a ver cómo reacciona. Oh, está bueno de nuevo. Ahora sin cuidado, no te caen más vidas. No tiene remordimiento. No tenés vidas. Si se acaba el suelo, está mal. Un poquito más. No tenés vidas. Esta vez lo voy a mirar de atrasito, weón. Espera. A ver qué es lo que le pasa exactamente. Tienes que ganarle, si no, porque si no te va a decir, ah, weón, ah. No, weón. Se cayó, weón. No, 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 es imposible. No, puta la hueá, ¿qué le pasa? No puede pasar una tercera vez. No, esta estrella está... La vamos a tener que abandonar. No, va a ser... Ya, pero prueba la tercera vez. No puede pasar tres veces, weón. Oye, de todo esto, ¿cuántas estrellas necesitabas para el Bowser, weón? ¿Para el Bowser? Ocho, weón, si te dije. No, pero para... Para la otra vez. Para el final, para el segundo. Para el segundo. Ah, me llamo. Bostese. ¿Viendo a Ratatín Gaming? Me traicionó al subconsciente. ¡Eh, Ratatín! ¡Eh, Ratatín! Ratatín nos regala una nueva oportunidad. Bueno, ya voy a parar de grabar. No, no, pero bueno, intenta... Ya, tercera vez, tercera vez. Una tercera vez, sí, dale. Sí, weón, sí, sí, sí. No, pero ya saben lo que pasa. El juego está bugueado. Pero capaz se desbuguea. O lo que podía hacer también irte tú por la parte izquierda, weón. Se murió, weón. Creo que se murió. Se murió. Se murió. Mirá, capaz... Capaz lo que pasó es que justo hubo una explosión solar que mandó radiación hacia tu chip y... ¡Oh, weón! La referencia, weón. ¿Cachayesa, John? No. Weón, es que... Había... El chino supongo que se la sabe mejor, ¿verdad? Sí, un chabón que estaba haciendo un speedrun del Super Mario. Como que estaba a la mitad de un nivel. Y él estaba jugándolo en la Nintendo 64 normal. O sea, que en cartucho y todo. Y justo en el momento en que estaba haciendo el speedrun, el sol explotó. Como que tuvo una explosión de radiación que llegó hasta la tierra. Y provocó que el chip de la Nintendo 64 como que se moviera 5 centímetros, 5 milímetros hacia un lugar. Y eso hizo que Mario estuviera atascado en una pared. Sí, o sea, es que... Mira, el chino lo hace sonar como un fact. Pero el punto de esa teoría es que efectivamente es como la mejor explicación que tienen a por qué ocurrió eso. Por qué ese bujo ocurrió. Y es como... Ah, pero Scorpium. No es que realmente hubo un fenómeno que... O sea, es que es la teoría más plausible que tiene la comunidad. Y por eso es un... Podría pasar. Podría pasar. Ah, pero eso. Bueno, eso te pasó. Sí, eso me acaba de pasar, me acaba de ocurrir. Le llegó una explosión solar que le hizo daño celebrar al pingüino culeado. Y hace que... Que tenga la necesidad de suicidarse. ¿Dónde hay más estrellas en este nivel? Yo creo que eso le pasó por no suscribirse a Ratatín Queño. Por supuesto. De hecho, creo que todos los males del mundo ocurren por eso. Todos los males del mundo se pueden reducir a eso. Eh. Eso también si se hace miembro del canal. Por supuesto. No, los que se hacen miembro están... Reguardados. Su alma está reguardada. No hay miembro así, ¿está bien? Bueno, bueno. No hay miembro de mí, caral. Aunque sea. No desperdicen esta oportunidad de darme dinero. Yo quiero una estrella. Quiero una maldita estrella. No podemos irnos así decepcionando a los fans de Ratatín Gaming. Van a pensar que somos malos. Van a pensar que somos malos los videojuegos. Eh. Bueno, vale decir que donde estás yendo no hay ninguna estrella. Oh, o no. Eh, pero estoy agarrando la moneda roja. Que es como lo... Lo que me queda. Ay, mata a ese pingüino. Mátalo. ¡Ah! ¿Para qué se se mata solo? No, el que está gritando. Ah. Está diciendo... ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ja, ja, ja! Sé lo que hiciste. ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! Genocida de pingüino. Ya hay dos cuerpos ya. Y contando. Y contando. No me digas genocida. Yo sabría si tuviera sida. ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco. Aquí devuélvete, aquí devuélvete. No, andate a la tele. No, estoy agarrando las monedas. No, pero creo que te faltaron unas arriba. Estás detonado el día. Oh, y ahora que digo, wow, murió la voz de Crash Bandit. Sí, lo vi. ¿Por qué contáis noticias tan tristes en Ratatín Gaming? ¿Qué se supone? ¿Por qué me acordé ahora? ¿Se supone? ¿Que Ratatín trae felicidad? Sí, trae felicidad. Pero si la muerte parte la vi. Pero no haremos solo grandes noticias. Nosotros nos quedamos con los buenos momentos. No, puede ser Ratatín News. El otro canal. Para la otra habría que jugar Crash Bandit para homenajear al tipo. Oh, buena idea. Por eso ahora Mario está diciendo para homenajear al Crash Bandit. ¿Dónde está la otra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien en el chat sabe? Ah, verdad. Es el Ratatín Live. Ay, chuchacán, sí me caigo. Que te lo spamen en los comentarios. Cuando ya era muy tarde. Pongan la marca de tiempo. ¡No! ¡Te salteas tú la moneda! ¡Eh, Ratatín! ¡Ratatín! ¡No, Ratatín no vayas! ¡No, Ratatín! ¿Para dónde ibas? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Pero no te faltan dos? Sí, me faltan dos. Ya entonces la otra tiene que estar ahí donde te pasaste. Eh, a ver... Oye, pero no podía hacer ese salto del Yahoo! ¿Qué fue adelante? El salto del Papu. ¿Ese? Eh, el novo, eh. Es la Z más... Z... Primero la Z después de la... ¡Oh! ¡Oh! Es corriendo, apretá ahí la Z después de la... Sí, sí, cacho, sí, cacho. Voy a tratar. A ver que tienes que hacer el salto del Papu. Puta, pero el monopuleado se queda de guatita. No me gusta eso. A ver. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Vamos, Pablo, Ratatínez! ¡Denme su energía! ¡Levanten sus brazos, cabros, para que... Derky logre el objetivo de Mario! ¡Vamos, Ratatínez! ¡Puta madre! ¡Esa es que yo volver a subir de nuevo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, weas Pirates! Yo creo que Mario debe estar pensando... Bueno, si igual no necesitamos una princesa. Como que igual ya estaba mirando menos la monarquía. Mario Sigma. Mario Sigma. Ignora la princesa Beta. Una mujer de valor. ¡Eh! ¡Eh! Esa princesa no es de valor. Es una 304. ¿Qué te pille el Bowser? Es Fatherless Behavior. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la idea de Mario ocupando Slack de Internet de un universo que no es el sueño. ¡It's funny as fuck! ¡Makes me do the ha-ha! Es funny, funny AF. Es funny AF. Hace que me... Sobe la guatita y exhale aire por la nariz. ¡Ja, ja, ja! Me hace kikiar. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Es que... No estaba seguro si estaba acá en la guatita. ¡Puta el culio! Es que... Pero llegaste de lo que querías. ¡Claro! Creo que... Cuando ves al pingüino recuerda decirle que se suscriba a tu canal. Hay una forma de llegar ahí, pero no sé si tenés la habilidad de ginga. ¡Naaa! Me estoy cuestionando. Pero ya, entonces llega ya. No, no tengo miedo. ¿Ya viste? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Tiene que ser el Yahoo! El salto del papu. ¡Sí, sí! El salto del papu. ¡Puta la agua! Ya, igual podí devolverte, ¿eh? ¡Uy, intenta la! ¡No, si podí, si podí, si podí! ¡No me yetis! ¡Hace el Yahoo! ¡El Yahoo! ¡El Yahoo! ¡Eso! ¡Pero estoy aquí! ¡Ah, sí! ¡Ahí venía por acá! ¡Puta madre! ¡Oh, es ahí donde puede estar! ¡Ah! ¿Dónde hay una parte donde hay una estrella que está como entre unos bloques de hielo? Sí, Juan. Creo que, de hecho, creo que esa es donde pretendemos ir, ¿po? Sí, ¿po? ¡Voy, voy! ¿O a ese pingüino no se le congela a los cocos, güey? ¡Oh, Dios mío! Este va a ser el peor capítulo de Ratatine Gaming. ¿Por qué no mataste a su hijo? Eh, nosotros queríamos infanticidio. ¿Era que infanticidio, güey, güey? ¿Para qué? ¿Cómo se llegaba allá, güey? Nunca serás un speedrunner de Mario 64. Soy un hombre con un sueño. Eres un simple casual. Simple noob. El mismo cereal. Ese tipo nunca será un speedrunner de Mario 64. ¡Es como el cereal! Que vayan a escuchar la versión de 10 horas de ese tema. Pero digan cosas chistosas para... Para cubrir mi ineptitud. No sé si somos lo suficientemente graciosos. ¡Ay, no! Para conseguir tal task. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, la media cuida! ¡Oh, conchetumari, qué gamer! ¿Qué gamer? Pero, pero... En todo caso, yo sabía que estáis viendo el que yo quería que lo encontrareis. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¿Y qué hay aquí? ¡Vamoo! Y hay un ratatín ahí, parece. Si no hay un ratatín ahí, hay moneda. ¡Oh! ¡Ratatín! ¡No, ratatín me importa! ¡No, no voy a ratatín! ¡Es horrendo! ¡Ahora, puta! Está allá, creo, la weá, pero no me quiero matar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya mirá, si saltáis donde está la cabeza de nieve, ya estáis libres. ¡Epa! Ahora, ahora podéis seguir el camino regular. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! 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 Quique, mi mujer y mis hijos me esperan en casa. ¡Eh, yo tuve como tres islas! ¡Aaah! ¡Naah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Me cago corta, la pura mierda! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Estoy concentrado Dale, Derky, dale, Derky Dale, Zelda Dale, Derky, dale Allá está el agua Pero no lleva Nos vamos a casa Nos vamos a casa Dale, duro, boto ¿A usted le gusta Max Power? Sí Me gusta mucho su video Es como un canal Que no te puede caer mal Absolutamente Es como Si te gustan los Simpsons Te va a gustar Max Power Sí, porque Como que no te gusten los Simpsons Es como que No te gusta Spiderman Pero pon de bye Pon de bye Que le caiga mal Max Power Pero pon de bye ¿Qué? Tengo que subir Está al lado el pingüino No, está al lado el pingüino No, no, está ahí arriba Está arriba De verdad Sí Va a ser arriba de acá Es relativo A ver, necesito verlo Porque yo estoy seguro Que está al lado el pingüino Que esté más arriba Que nuestro Señor Jesucristo Siempre estoy debajo de ti Pero nada Está debajo de mí Venta weón No weón, no está aquí Tranquilo No weón, no está ahí Pero falta, falta Tiene que bajar más todavía Por eso dijimos Que estaba arriba Relativamente al coso ¿Vos me entendés? Ahí está Ahí está Ahí está Viste Cuidado Que la gente vea La verdad La personalidad Que no te traiciona En la perspectiva Derky Ninguno de los dos Está en lo correcto Pero bueno, está en el medio Pero culiao Pero estaba arriba De donde estaba Estaba más No, no, no Concha de madre De verdad que nos van a llevar La contraña en esto Teníamos la razón Culiao Pero por eso era relativo Yo no Era relativo Nos vemos en la siguiente edición De Ratatín Gaming Chao culiao Chao cabro